Muy buenas tardes Elizabeth y saludos a todos los que están en este momento en labores allá en la parte de producción en NotiVoz. Vamos a iniciar el segmento de deportes hablando de las series de cuartos del final de Germán Apomares Ordoñez. Continúa o se reactiva el torneo de béisbol, el deporte rey de los nicaragüenses a partir de este próximo viernes. Ahí está prácticamente lo que son las eliminatorias, las series de cuartos de final, el conjunto de los sitios del Boer contra Matagalpa. En una serie que se pronostica bastante pareja, los indios, el mejor equipo de toda la segunda ronda, Matagalpa, el equipo que logró ganar la triangular de desempate, además que también se reforzó de gran manera. Chinandega contra la Costa Caribe es otra serie que realmente llama mucho la atención, los chinandeganos con gran bateo, con Norlando Valle y Emmanuel Mesa. Y el conjunto de la Costa Caribe que como vemos en pantalla también logró reforzarse con uno de los A's del béisbol nacional como lo es el diestro Fidencio Flores. Estelí contra Chontales, otra serie bastante pareja. El equipo de Chontales se reforzó bastante bien, pero los estelianos también escogieron a un bateador que suele crecerse en los momentos oportunos como lo es Hilton Calderón, de calidad comprobada incluso en selección nacional. Y la serie que tiene un claro favorito para clasificarse a la siguiente ronda es Dantos contra Nueva Segovia. La maquinaria roja, el equipo de Managua es el gran favorito para acceder a la siguiente instancia. Lograron agarrar en la ronda de refuerzos a Juan Blandón, ese receptor que les hacía falta. En los cuartos de final, en estos playoff, son una serie corta de cinco partidos a ganar tres y las mismas estarán iniciando el viernes 3 de julio. Ahí se iniciará ya la ronda de cuartos de final del Germán Pomares Ordóñez. A puerta cerrada van a ser los partidos, reitero, y esto lo he dicho en otras ocasiones, no hay todavía un comunicado oficial, pero creo que debería ser la elección más lógica, ¿no? O la decisión más lógica, jugar los partidos lo que resta del Pomares a puerta cerrada por la cuestión de la pandemia mundial del coronavirus. Tenemos béisbol, entonces, a partir de este viernes con los cuartos de final del Germán Pomares Ordóñez.